La dedico a todas mis amigas que viven en la capital de Cataluña. La dedico a todas mis amigas que viven en la capital de Cataluña. La dedico a todas mis amigas que viven en la capital de Cataluña. La dedico a todas mis amigas que viven en la capital de Cataluña. La dedico a todas mis amigas que viven en la capital de Cataluña. La dedico a todas mis amigas que viven en la capital de Cataluña. La dedico a todas mis amigas que viven en la capital de Cataluña. La dedico a todas mis amigas que viven en la capital de Cataluña. La dedico a todas mis amigas que viven en la capital de Cataluña. La dedico a todas mis amigas que viven en la capital de Cataluña. La dedico a todas mis amigas que viven en la capital de Cataluña. La dedico a todas mis amigas que viven en la capital de Cataluña. La dedico a todas mis amigas que viven en la capital de Cataluña. La evolución destabiliza a vuestros hijos Juntos de la mano hacia la extinción